Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. La arancó en valor y en ese tallo destino, calla perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Pero primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final ver sin pensamientos. Para el fútbol de la arancó flor, no eran besas ganas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa? Después, toda mi vida es el día que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobarada. Como un pájaro azul, que le habrán hecho mis manos. Que le habrán hecho para dejarme en el pecho. Tanto dolor, dolor de vieja arbolada, calla en la esquina, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final ver sin pensamientos. Segundo dolor, por el fútbol de la arancó inmediatamente. Perfume de la arancó en flor, fue un mes afalad y un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa? Después, toda mi vida es el día que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobarada Como un pájaro sin luz ¿Todo bien, Julieta? ¿No querés dar muchas declaraciones, no?